Encontrar y graficar la recta que pasa por el punto Bueno, ahí tenemos lo que es el punto y cuya pendiente es la que tenemos acá Ahora, nosotros aprendimos de que cuando nos están dando lo que es el punto y pendiente hay que tener presente la siguiente ecuación que nosotros digamos y menos y sub 1 va a ser igual a m paréntesis x menos x sub 1 Ahora, donde en este caso vamos a sustituir como por ejemplo, bueno, este sería x sub 1 y este sería y sub 1 no hay que perder de vista eso y el que tenemos acá mi asistente sería la pendiente que es m o sea, m es igual a 3.000 Entonces, vamos a poner acá sustituyendo sustituyendo datos y decimos y menos y sub 1 ¿Quién es? Aquí lo tenemos, es menos 6 Lo vamos a dejar en paréntesis mi asistente por este signo menos de fórmula según la ecuación Luego, igual m que sería la pendiente que es 3 medio paréntesis x menos x sub 1 que es menos 2 que lo vamos a dejar en paréntesis también por este signo menos de fórmula Y cerramos este paréntesis Luego decimos menos por menos da más Me queda acá 3 medio Abrimos paréntesis x menos por menos da más Y luego vamos a decir lo siguiente y más 6 es igual a 3 medio por x es 3 medio x Luego decimos acá 3 medio por 2 Bueno, me va a quedar más 2 por 3 es 6 y 6 entre 2 es 3 Repito 3 medio por 2 es como que nosotros dijéramos 2 por 3 es 6 y 6 entre 2 es 3 Ahí lo tenemos Luego vamos a despejar y como este está positivo pasa a negativo Entonces me queda 3 medio x más 3 Dijimos que este está positivo pasa a negativo Entonces me va a quedar 3 medio x y 3 menos 6 es menos 3 Y prácticamente mi asistente esta sería la ecuación de nuestra recta Según lo que nos dice de que pasa por este punto y su pendiente es 3 medio Ahora un dato muy interesante mi asistente de que esta ecuación que tenemos acá es de la forma que es de la forma pongámoslo aquí arribita y es igual a m Ahí lo tenemos m x más b donde m es la pendiente que aquí lo tenemos y en este caso b sería menos 3 o sea de que podemos decir nosotros lo siguiente ¿Qué te parece si venimos y hacemos la gráfica mi asistente vamos a hacer ahí lo tenemos ahora luego ¿qué vamos a hacer? bueno venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente bueno venimos nosotros y vamos a decir menos 1 menos 2 menos 3 1 2 3 ahora vamos hacia acá 1 2 3 menos 1 menos 2 menos 3 ahí lo tenemos ahora no hay que perder de vista que este sería x el eje x y el eje y donde aquí tenemos del origen hacia la derecha lo positivo y del origen hacia la izquierda negativo mientras que del origen del plano cartesiano hacia arriba es positivo y del origen hacia abajo es negativo en y entonces según el que tenemos acá o sea que intersecta en este caso en y en menos 3 o sea a que nosotros digamos menos 1 menos 2 menos 3 intersecta acá me asisten ahí lo tenemos entonces venimos nosotros y vamos a ubicar otro otro punto en el plano cartesiano para hacer la respectiva gráfica o sea trazar la recta que te parece y como lo vamos a hacer bueno sencillo no hay necesidad de darle muchos valores a la tabla en el video anterior si no me equivoco nosotros trabajamos dándole valores a x ¿verdad? menos 2 menos 1 0 1 2 ¿verdad? para obtener los valores respectivos de y pero en este caso no no hay necesidad bueno ya sabemos que este sería en este caso la forma según lo que tenemos acá que es b que intersecta con el eje y que ahí lo tenemos entonces vamos a ubicar otro punto para hacer el trazo ¿cómo? bueno dándole un valor cualquiera a x como aquí tenemos como denominador en esta fracción 2 ¿qué te parece si decimos si x es igual a 2? entonces mi asistente para que se nos haga más fácil el cálculo entonces decimos y va a ser igual 3 medio de b de x vamos a poner 2 menos 3 luego aquí podemos hacer lo siguiente y me queda 3 menos 3 y este va a ser igual a 0 entonces me quedaría el par cuando x es igual a 2 y y es igual a 0 entonces decimos acá cuando x es igual a 2 o sea 1, 2 aquí lo tenemos y y es igual a 0 entonces ubicamos acá el punto y venimos nosotros y lo unimos y hacemos el siguiente trazo ahí lo tenemos mi asistente ahí lo tenemos ahora y que podemos decir referente a eso bueno pues de esa forma pues nosotros podemos decir de que según la recta que tenemos acá su ecuación es esta y es igual a 3 medio de x menos 3 ahora y un dato muy interesante pasa por el punto ¿qué dice? pasa por el punto menos 2 coma menos 6 o sea veamos vamos a ver si es cierto mi asistente pero para eso tenemos que subirnos un poquitito más no hay que perder de vista que pasa por el punto vamos a ponerlo por acá pasa por el punto menos 2 coma menos 6 vamos a ver si es cierto pero no vamos a subir mi asistente bueno este amiguito quieres aprender matemática también ¿verdad? ay disculpen chicos y chicas continuando con la explicación pues venimos nosotros si venimos y prolongamos lo que es el plano cartesiano y la la recta nos vamos a dar cuenta lo siguiente dice que pasa por el punto menos 2 coma menos 6 o sea bueno ¿qué te parece si continuamos acá mi asistente? continuemos pues ahí lo tenemos entonces decimos menos 2 en X menos 1 menos 2 menos 6 en Y o sea menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 y cabalito mi asistente pasa por ese punto mira ¿qué te parece? ajá ahora si queremos encontrar lo que es la inclinación ojo la inclinación lo vamos a encontrar de la siguiente manera o sea la inclinación de la de la recta aquí nosotros digamos vamos a ponerlo por acá el ángulo de inclinación de esta recta de esta recta o sea de esta recta es a que nosotros digamos lo siguiente teta va a ser igual a tangente a la menos 1 y en este caso de cuánto es la pendiente mi asistente en este caso la pendiente es vamos a ver aquí la tenemos es esta que tenemos es 3 medios entonces vamos a poner acá entre paréntesis 3 medios y esto a que va a ser igual bueno pues si lo hacemos con una calculadora segunda función shift tangente y luego digitamos lo que es 3 medios y nos va a dar prácticamente mi asistente cuánto nos va a dar 56 punto 30 pero como los chicos ya saben de que el ángulo se tiene que expresar en entero pero pudiera ser que un chico lo exprese con números que con números decimales verdad hay el criterio de cada quien verdad incluso es criterio de cada maestro por lo tanto mi asistente que te parece si venimos nosotros y lo expresamos con decimales entonces bueno entonces repito según lo que nos dio ahí el cálculo pues vamos a decir nosotros entonces de que nos va a quedar cuánto nos va a quedar 56 punto aproximado a la centésima 31 que estaríamos hablando de grado dicho otra forma mi asistente estaríamos diciendo entonces de que el ángulo de inclinación de esta recta ahí lo tenemos es de cuánto bueno aquí lo tenemos es de 56 punto 31 grado y de esta forma pues chicos y chicas nosotros estaríamos complaciendo ahí a unos chicos y chicas de un colegio famoso de la ciudad de Sonsonate verdad mi asistente que te parece bueno pues te gustó el video dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas que te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao